Te alabo mi señor por la vida que me das Por darme tu amor porque conmigo estás Tan grande es ese amor que enviaste al salvador Al buen Jesús a morir en cruenta cruz Tan grande es ese amor que enviaste al salvador Al buen Jesús a morir en cruenta cruz Te alabo mi señor y cada día en ti pienso Es grande tu amor es un amor tan inmenso Tan grande es ese amor que enviaste al salvador Al buen Jesús a morir en cruenta cruz Tan grande es ese amor que enviaste al salvador Al buen Jesús a morir en cruenta cruz Te alabo mi señor Tú siempre estás en cruenta cruz Tú siempre estás en mi mente Señor Es que mi amor por ti más se aumente Tan grande es ese amor que enviaste al salvador Al buen Jesús a morir en cruenta cruz Al buen Jesús a morir en cruenta cruz Tan grande es ese amor que enviaste al salvador Gracias.